La canción dedicada para nuestro Dios poderoso, un trono sublime, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Vive Jehová. Sobre su trono sublime. Dios, aleluya. Y los veinticuatro ancianos dicen, santo, santo, santo a su majestad. Dios, aleluya. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Gloria a Dios. Más allá del horizonte y de las nubes. Habita un rey. 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 Solo quiero adorarle a Él Aleluya Vive el Señor No somos cantantes ni músicos Pero para la honra Y gloria de Dios Nos encanta adorar Aleluya Santo eres yo A Jesús Amén